La Argentina necesita un acuerdo con el fondo, por supuesto hay mejores acuerdos que el que aparentemente se va a celebrar, pero necesita un acuerdo porque no puede caer en default. Caer en default sería gravísimo para el pueblo argentino, empezando por el pueblo más vulnerable y más marginal de nuestra sociedad. Entonces, en ese contexto, si bien nosotros no conocemos, como bien dijiste Melisa, los detalles, en principio somos propicios y propensos a que el acuerdo sea validado por el Congreso y por ende por nuestra Cámara de Diputados.